Bueno, como te traes, miré un partido muy bueno, es un equipo bastante bueno porque tiene muchos jugadores de la selección como de nosotros. Al principio ya empezamos con mejor ritmo que nosotros, nosotros no nos caímos, seguimos la confianza en nuestro juego porque al fin y al cabo tenemos confianza en nosotros. En la trayectoria que hemos venido, hemos traído un buen ritmo hasta ahora y gracias a eso fuimos campeones por tercera vez consecutiva. ¿Ustedes son en su mayoría del proyecto de selección nacional? Sí. En tu caso, ¿estás en el proyecto de selección? Sí, en la selección. ¿Y estás estudiando en UNED? ¿Qué estudias y en qué nivel? Voy por el cierto cuatrimestre ahora, empecé en 2017. ¿Qué estudias? Educación física. Ok, ¿beca como la mayoría de los deportistas de UNED? Sí, beca completa. Ok, para adelante, felicidades. Gracias. En primer lugar, dale gracias a Dios por coronar un campeón en la primera copa universitaria, claro, y gracias por el apoyo que nos han dado. Bueno, para ustedes es la tercera en línea del voleibol universitario. Las hembras habían perdido precisamente el IAP. ¿Qué habló el entrenador con ustedes, Wilco Sánchez? Bueno, él nos dijo a nosotros, jueguen su juego, ustedes están preparados, ustedes tienen buen nivel. Echen para adelante y diviértase. En el caso tuyo, ¿también estás en el proyecto de selección? Bueno, ya tengo dos años que me retiré, pero soy el capitán del equipo y todavía tengo la gracia de Dios que me está ayudando mucho. En UNED, ¿qué estudias y a qué nivel? Estoy en educación física y voy por el noveno cuatrimestre. Bueno, en realidad son los primeros juegos universitarios que dirijo. Yo ya conocí al equipo porque esos niños, esos muchachos, estudiantes, entrenan al lado de la cancha femenina, los conozco. Le dije simplemente que disfrutaran el juego, que eran mejores equipos, mejores jugadores, que celebraran todo el tiempo y que jugaran con inteligencia. Que toda mano era la fuerza. Gracias a Dios perdimos el primer ser, pudimos recuperarnos y ponerle el ritmo de juego que yo quería y salimos campeones, gracias a Dios. ¿Cómo describes el nivel? Muy bueno, ya que están participando todos los atletas de la selección masculina y muchas atletas jóvenes y las femeninas. Entiendo que en el futuro va a ser un torneo de mucho más gran nivel. Gracias, claro, por interesarse en el voleibol universitario. Y le dedico este torneo a Milagro Cabral, que fue la que me involucró en esto. A toda mi gente de Jarabacoa, al compadre Bonin. Y ahora a celebrar, ya que ayer no pude, subimos un peldaño en femenino porque damos tercero en la edición pasada. Ahora acordamos un campeón y hoy somos campeones. Bueno, usted sabe que en el ardor popular dicen que el que gana es el que goza. Muy contento con el trabajo de los muchachos. Las muchachas hicieron un trabajo excepcional, invicta hasta el juego final. O sea, la universidad está muy complacida del trabajo que están haciendo sus atletas en representación de nuestra institución. Hoy por hoy la UNED siempre está en los primeros lugares en todos los eventos. Gracias a que ustedes son prácticamente los que más recursos invierten en atletas de deportes, en becas. Ahora mismo, ¿cuántas becas tienen ustedes para deportes? Bueno, nosotros tenemos becados en el departamento que yo dirijo, que es el departamento de deporte. Tenemos 415 atletas en todas las disciplinas, en karate, judo, taekwondo, en todos los pesos, tenis de mesa. Y hemos seguido incluyendo versiones. Inclusive tenemos becados en bolígol de playa que no estaban concretizados y ya se va a empezar a jugar bolígol de playa. Ya nosotros tenemos tres chicas y tres chicos que son de la Selección Nacional de Playa, inscritos y con su beca en nuestra institución. Bueno, se repitió la final femenina, pero ahora masculino, donde UNED fue el campeón. Se enfrentó otra vez con una PEC. Ayer ganaron las mujeres de una PEC y hoy ganaron los hombres de UNED. Tremendo talento. Estamos sorprendidos del nivel de competitividad que tiene la Compa Universitaria. Claro, le damos gracias a las universidades, a la Comisión Nacional del Deporte Universitario y al Mideret por permitirnos formar parte de este gran proyecto. Agradecer a Samsung, el smartphone oficial, tanto de la Compa Universitaria como de la Compa Intercolegial. Y recuerden que sigue fútbol 11, sigue balonceto 3x3 y bolígol de playa en la Compa Universitaria, claro. ¡Suscríbete al canal!